En la palabra del Señor en la carta a los Efesios dice que busquemos nuestra fuerza en la fuerza del Señor En su poder irresistible, ahora que vivimos tiempos de prueba y dificultad es el tiempo de fortalecernos espiritualmente Para el combate espiritual, para la lucha espiritual que libramos contra el pecado y contra todo mal Porque lo que queremos para todos es vida y no muerte, felicidad, alegría, gozo, no tristeza Lo que queremos para todos es amor, fraternidad y unidad, no violencia, no odios, no división Es el tiempo de orar, de convertirnos a Dios, de buscar el poder y la fuerza que necesitamos en el Señor En la oración, en los sacramentos, especialmente confesándonos de nuestros pecados y alimentándonos de Dios en la Santa Eucaristía Fortalezcámonos espiritualmente en la fuerza de Dios Fortalezcámonos espiritualmente en la fuerza de Dios Fortalezcámonos espiritualmente en la fuerza de Dios